Lectura del libro del profeta Jeremías. Los congrego desde los confines de la tierra, entre ellos vienen el ciego y el cojo, la mujer encinta y la que acaba de dar a luz. Retorna una gran multitud, vienen llorando, pero yo los consolaré y les guiaré. Los llevaré a torrentes de agua por un camino lleno, llano en el que no tropezarán, porque yo soy para Israel un padre y Efraín es mi promigénito. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Grandes cosas ha hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaban de reír nuestra boca, ni se cansaban entonces la lengua de cantar. Aún los mismos paganos con asombro decían, grandes cosas ha hecho por ellos el Señor y estamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Cómo cambian los ríos la suerte del desierto, cambian también ahora nuestra suerte. Señor, y entre gritos de júbilo, cosecharán aquellos que siembran con dolor. Al ir, iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando, vienen con sus gavillas. Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, todos somos sacerdotes, todos somos sacerdotes, un hombre escogido entre los hombres y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. El pueblo comprende a los ignorantes y extraviados, ya que el mismo está envuelto en debilidades. Por eso, así como deben ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, deben ofrecer también por los suyos propios. Nadie puede apropiar ese honor, sino sólo aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. De igual manera, Cristo no se confió a sí mismo la dignidad del sumo sacerdote. Se la otorgó quien la había dicho, tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la escritura, tú eres sacerdote eterno, como el Melchizedek, palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Jesucristo nuestro Salvador ha vencido a la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó, en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callaran, pero él seguía gritando todavía más fuerte, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo, llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, maestro, que pueda ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que las palabras del Evangelio perdonen nuestros pecados. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes, llénanos de ti, para que todo lo que hagamos en este momento sea movido según el deseo de tu corazón, para que esta palabra proclamada dé fruto, y ese fruto suba a ti como incienso agradable a tu presencia. En esta mañana damos muchas gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder proclamar su palabra, de poder venir al templo y estar en su presencia. Hoy la lectura del Evangelio nos invita a cada uno de nosotros a confiar en el Señor, a poner nuestra fe en el Señor. Para Dios no hay nada imposible, porque Dios está por encima de todo. Hoy la lectura nos habla de un personaje, de un ciego, que se llama Bartimeo. Y la dificultad de este hombre, vuelvo y repito, era ciego. Y dice el texto que se encontraba al borde del camino pidiendo limosna. Él tenía una dificultad, así mismo como cada uno de nosotros. Tenemos problemas, dificultades, y muchas veces estamos ahí como el ciego, pidiendo limosna. No sabemos qué hacer. Se nos olvida que Dios es nuestro Padre y que nunca nos abandona. Y dice el texto más adelante, que al oír que pasaba Jesús Nazareno, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Ya el quien sabe, sentado en ese lugar, había escuchado hablar de Jesús. Y en ese momento, tuvo la oportunidad de escuchar de que Jesús estaba pasando por ese lugar. Así mismo como Jesús hoy está pasando en nuestras vidas, en nuestros hogares. Y él aprovechó la oportunidad que tenía y comenzó a clamar a Jesús. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y ese es el clamor que tenemos que tener nosotros los cristianos. Orar, no bajar la guardia, ser perseverantes en la oración. Porque Jesús siempre nos escucha. Él no comenzó a gritar, Jesús mira, sáname, devuelve la vista. Sino que Jesús, ten compasión de mí. Y dice el texto más adelante, que las personas le reprendían para que se callaran. Pero él insistió, hijo de David, ten compasión de mí. Nada ni nadie le quitó ese clamor. Porque él estaba convencido de que ese hombre que estaba pasando por ahí, Jesús Nazareno, tenía la solución a su problema. Este hombre tenía fe en Jesús. Y nos invita a nosotros, a cada uno de nosotros, a confiar en el Señor. Dios tiene la solución a nuestros problemas. Él es nuestro Padre y nunca nos abandona. Sigue diciendo el texto que de la insistencia de este hombre que clamaba, Jesús se detuvo entonces y dijo, llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate, porque él te llama. Y es el ánimo que el Señor quiere para con cada uno de nosotros. Anímate. Yo no sé cuál es tu problema, tu situación que está pasando, pero yo sí tengo la certeza de que cuando uno clama a Dios, cuando uno ora y es perseverante en la oración, Dios siempre sale a nuestro encuentro. Dios siempre sale a nuestro encuentro. Él no nos abandona. Y en los momentos difíciles es cuando más cerca está de nosotros, porque es nuestro Padre y nos ama. Tráiganlo, llámenlo. Ánimo, levántate, porque él te llama. Dice que el ciego tiró su manto. Es decir, los judíos siempre cargaban con un manto. El manto les servía de refugio. Cuando iban por el desierto se tapaban con el manto. Es decir, era la seguridad, la única seguridad que este hombre tenía en el momento. Soltó el manto. Su seguridad humana la echó a un lado, porque se había confiado a quién? A Jesús Nazareno. Es decir, hay que dejar todas esas cosas humanas que no nos dejan llegar hasta Jesús. Todas esas seguridades humanas, materiales que tenemos, que muchas veces no nos dejan ver a Jesús, que quiere hacer obras grandes con nosotros. La pregunta que nos podemos hacer, ¿cuáles son las seguridades humanas que tengo yo que no me dejan avanzar en este camino hacia el reino de los cielos? Y hoy la palabra nos invita a tirar ese manto, a tirar esa seguridad para confiarme únicamente en Jesús Nazareno, aquel que tiene la potestad, el poder sobre todas las cosas y aquel que me puede dar esa, me da esa seguridad para avanzar hacia el reino de los cielos. Dice que soltó el manto, tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. A Jesús no hay que tenerle miedo, hermano. Él nos ama y nos ama con amor eterno. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué fue lo que salvó a este ciego? Su fe. Su fe. Se mantuvo firme en lo que creía. Y aunque mucha gente lo reprendía y le decía que no, se mantuvo firme en su fe. Eso no puede pasar a cada uno de nosotros. Estamos orando, pidiéndole al Señor porque tenemos problemas, pero hay personas que se nos acercan, miran qué tanto pides tú, mira, Dios no te escucha. Y eso es mentira. Dios siempre nos escucha. Y si nos mantenemos firmes, somos constantes en la oración, Dios sale a nuestro encuentro y hace su milagro en medio de nosotros. Dice, vete, tu fe te ha salvado. Dice, al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Entonces, hermanos, el mensaje de hoy es claro. Pon tu fe en el Señor. No importa lo que estás viviendo, no importa tu problema, no importa tu situación. Dios tiene la autoridad y el poder sobre todas las cosas. Estamos celebrando también hoy el Día de las Misiones. Todos nosotros, como bautizados, somos misioneros. Estamos llamados a predicar el Evangelio. Estamos llamados a llevarle esa palabra que mucha gente no conoce. Yo vengo de Venezuela, como el Padre comentó hace un momento, y mi parroquia queda en una montaña casi a cuatro horas y media de la ciudad, con una tierra de misión. Y todos los problemas que uno pasa para poder llegar. Para llegar a ese lugar tengo que estar en, para llegar hasta cierto punto, hay que ir con carro cuatro por cuatro. Porque la carretera es difícil. Y cuando llueve, imposible salir o entrar al pueblo. Porque hay mucho deslizamiento de tierra. Ya uno se tiene que manejar en moto, en bestia, mula, burro, caballo, lo que haya para poder. Tengo once aldeas. Y hay aldeas que me toca tres horas y media en mula, en burro, para poder llegar. ¿Por qué le cuento todo esto? Porque el Señor está urgido de que nosotros, católicos, cristianos, bautizados, empecemos a evangelizar a mucha gente que no conoce al Señor. Hay mucha gente que no conoce al Señor. Y nosotros que hemos tenido esa experiencia, hemos tenido esa oportunidad de conocer al Señor, estamos llamados a evangelizar. Entonces, hoy se celebra este día de las misiones. Y la iglesia nos pide que ayudemos con lo mucho o lo poco que tenemos. Por eso, la colecta que se hace, la segunda colecta que se hace, o las colectas que se hacen en el día de hoy, es para enviarlas a las misiones. Ayudar a toda esa gente que andan en estos lugares difíciles, que llevan el evangelio, llevan a Jesús para muchas personas que no lo conocen. Entonces, hermanos, que esta palabra de hoy nos ayude a cada uno de nosotros, de verdad, a poner nuestra fe en el Señor. Aunque vivamos lo que estamos viviendo, el mundo está viviendo situaciones terribles con esto de la pandemia, hay que creerle más a Dios que a todo esto lo que estamos viviendo. Porque si Dios lo permite es por algo. Y Dios no nos da prueba más allá de nuestras fuerzas. Amén.